8 minutos y medio casi de esta primera parte, ahora el que devuelve de atrás no quiere salir tocándose el Coco Conde va de arco a arco a esa pelota y cae en los pies de Britos, que controla con los pies, no la agarra y sale jugando por abajo con Sosa por la izquierda Joaquín Sosa, el ex nacional, que levanta la cabeza e intenta cambiar de frente con un pelotazo en largo el que salta bien es Martirena, la pelota iba para Vecino que no podía controlar la devuelve ahora Navarro desde el fondo, el que salta y peina notable es Cabrera Cabrera con el papelito, papelito para Vicente, el que llega ahora es Cabrera, se mete al área Cabrera ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡De Danubio! ¡Cabrera! ¡Marcol Cabrera! ¡El tanque del área cargó la bomba y pum, pum, pum! Cabrera y el gol la hizo solo el número 22 Michael Cabrera abre la cuenta aquí en Belvedere nueve minutos y medio del segundo tiempo carga la bomba Cabrera carga el gol de Danubio franjeado el 22 cobra su premio Danubio Cabrera y el gol ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu radio! 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 Un golazo de Danubio porque no es cualquier gol ese gol que por ahora lo pone en la cima del campeonato de apertura no es cualquier gol porque no fue un rechazo a la Bartola de Nicolás Rodríguez fue un pelotazo largo que bajó muy bien Cabrera que encontró una pared con Sebastián Fernández la inteligencia del ex nacional para profundizar con Michael Cabrera que llegaba con espacio a favor encaró a dos jugadores se metió entre los dos y cuando le salía el tercero lo intentó abrir para desacomodarlo y tiró el primer palo nada pudo hacer el arquero Brito ¡Golazo de Danubio! ¡Golazo de Cabrera! entonces decíamos la individual hizo se pasó un hombre pasó a dos y cuando le quedó sacó el derechazo el tanque Michael Cabrera pone el 1 a 0 y ahora se viene un partido divino primero voy con Cami porque hubo una amarilla exactamente Agus para el autor de gol para Michael Cabrera porque se trepó al alambrado a festejar con sus hinchas